A los arrabales del puerto ha llegado La luna llorando ha nado Dice que está cansada de ver marineros ahogados Y ha cenado en mi casa La he vestido de traje Me ha estado hablando del tiempo En el que tenía coraje Tuvo que menguar un poco Tuvo que ser menguante Tuvo que ser la luna de horas y estanques Solo quiere una noche Sin tener que dormir sola Que iluminen los faros Y los candiles las olas Dime cómo es el día Me ha preguntado entre copas Dime cómo son los ríos Cuando el sol los arropa Tuvo que menguar un poco Tuvo que ser menguante Tuvo que ser la luna De las horas y estanques Y yo que soy un cobarde No he sabido explicarle Que nunca tuve un amigo Al que poder cantarle Vuelve lunas y anocheces Vuelve a nadar entre peces Vuelve a andar los caminos Vuelve a ser quien te mereces